La neblina cubre el poblado El perro aúlla bajo el tablado Con lechos a tu suerte un toque de terror Es una noche frítica Se escuchan voces culturales Una mezcla de palabras Ya estoy muchas cascajadas Corre, corre, vienen los galones Corre, corre, vienen conmigo Corre, corre a tu corada Escucharás sus largas De repente se oye un gemido Corre, corre, vienen los galones Corre, corre, vienen los galones Corre, corre, vienen conmigo Corre, corre a tu morada Escucharás sus largas Corre, corre, vienen los galones Corre, corre, vienen los galones Corre, corre, viene los galones